Buenas tardes, me gustaría comentaros nuestra experiencia con la clínica Lawrence Medical. Bueno pues os cuento que yo siempre he tenido miedo de venir la verdad a enjertar el pelo de todo lo que la gente comenta que es que había muchas estafas y muchas mafias ahí en Turquía. Bueno después de que unos amigos han estado aquí en diciembre del 2019 he visto los resultados de Lawrence Medical y la verdad que me han transmitido mucha confianza y ya está, hemos decidido venir, nos hemos contactado con el médico, siempre nos ha tratado bien desde el primer momento que hemos contactado con él por whatsapp, hemos comprado los billetes del avión, yo junto con otros dos amigos y aquí os veis aquí tenéis el resultado que puedes venir tranquilamente la verdad que es una clínica vamos que tienen médicos profesionales y la verdad por el tratamiento y todo yo estoy muy contento y os recomiendo la clínica Lawrence Medical está muy bien y muchísimas gracias a todos y os recomiendo la verdad que venís aquí a Lawrence Medical y que tengas mucho cuidado porque hay muchas clínicas de aquí que estafan a la gente y siempre hay que ver los resultados y los resultados de Lawrence Medical a que lo tenéis y mejor resultado no creo que pueda haber. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Lawrence Medical y la verdad que ha sido muy buena experiencia. Gracias Lawrence Medical.